Oiga, puro Tamaulipas, los gavilanes del Bernal. Gavilanes del Bernal, ¿no? Puro Tamaulipas, oiga. La cosa está comprobada, la cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones, y en la sire no hay ganas. Puro Gavilanes del Bernal, oiga. Puro Tamaulipas, sí, señor. Puro Tamaulipas, sí, señor. Sí, ya no conseguiste filas de esas. No has conseguido filas de esas. No, quiero. Yo también, por ejemplo, uno, pero se me inflamaron, y ya no puedo comprar otro. ¿Esta? ¡Ale, boli, bol! Me gusta, con madre. Sí, no, es que no hay. Sí, no hay. Sí. Sí, están. A mí se me inflamaron, y ya no quieren levantar. Sí, ya me pasó. ¿Qué le hagas, Sino? Ah, y que lo jala, rápido. Que se cae, que se cae todo esto. Se les llamó la fila. Y ahora sigue la banda La Radiante, oiga. Y aquí estamos, Gavilanes, Gavilanes, es verdad. De González, miren nomás, pura música Tamaulipas. Y aquí está esta chulada, miren nomás. Eh, qué bonito rancho, los compadres. Cuando el marinero mira, la borracha por el cielo. Cuando el marinero mira, la borracha por el cielo. Se queja, llora y suspira. Se queja, llora y suspira. Y le dice al compañero. Si estás algo con vida, no vuelvo a ser marinero. ¡Guerro, el güero, anda en fría, que el güero, míralo! Anda en fría con mi compadre, míralo, saludos. ¡Gavilanes, el Bernal, de González, Tamaulipas! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí compartan los videos, compartan los videos de Tamaulipas. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, con más música, más se van avanzando. Lo que no pueden matar, papadito, es lo que pueden encontrar en nuestro segundo material, un tráfico, Avilanes, el Bernal, el de González, Tamaulipas. Seguimos también, por cosas de la voz, para que se... ¡Oy, no más! ¡Uah! ¡Uah! ¡Puro Tamaulipas, sí, señor! Con los Gavilanes del Bernal. ¡Cosa buenas! Ahí búsquenlos en la página de Facebook, la música de ellos por YouTube. Gavilanes del Bernal, oiga. Gavilanes del Bernal. Como de un sueño,慢慢 el pasado en coribor. Felices que me ¿ve cuando estás f colour? Si podemos cantarnos en gloria, de licha y de placer. Gavilanes del Bernal. y hasta la comida por acá mire qué bonito rancho rancho los compadres de la familia escobar y y y y y